Debe que se fue mi bebé El huerto nos ha entregado El huerto nos ha entregado La hierba buena no crece El huerto nos ha entregado ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven pa' acá! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven pa' acá! ¡Que no me hagas más sufrir! ¡Que ni tampoco va a llorar! ¡Ay, bebé mío! ¡Ay, bebé mío! ¡Ven pa' acá! ¡Que no me hagas más sufrir! ¡Que ni tampoco va a llorar! ¡Ven pa' acá! 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 ¡Ven pa' acá!